Yo, durante dos años dejé de hacer música, el último disco fue el quinto disco de Shadows Pasé por mucha mierda estos dos años, pero estoy mejor, ahora estoy de regreso Esta es mi historia Durante casi dos años estuve ausente, y no solo musicalmente, mi mente estuvo viajando a otra dimensión, fuera del presente Viajando a distintos capítulos de mi pasado, a un recuerdo que dejaba mi futuro estancado Que tonto fui al no haberme percatado, que el tiempo no se detenía, que el hoy sería y el mañana sería otro día En lo que yo seguía viviendo en la monotonía, bajo una depresión que me haría sentir inferior Eso fue lo peor, cuando nos sentimos tan vacíos, cuando nos percatamos que la gente que conocíamos Que llenaba nuestros días, tomaron otras vías Y sigues un camino solitario, preguntándote a diario como todo pudo terminar así Solo recordando, anhelando, volver a alguna época en la que alguna vez fuiste feliz Pero no más, no, no más, estoy de regreso Sin miedo, sin miedo al futuro Y lo que venga, no necesito a nadie que me sostenga Soy alguien que se puede mantener De pie, de pie, de pie Pero no necesito a nadie Y es increíble ver, como uno puede estar hasta arriba y de la noche a la mañana caer Como uno puede llegar a tal grado de perecer, como conforme vas creciendo Uno va viendo las cosas de otro modo Y empiezas a pensar que te gustaría volver a un recuerdo del ayer Pero no, solo nos queda vivir en el presente Porque los años pasan volando y solo quedan plasmados en tu mente Tomé mi pasado, mi alegría y las fuerzas que tenía Mi fuerza y mi energía Y como creé la hermandad shadows al ver unas fotos Ya no más recuerdos rotos Por fin recuerdo quién soy y lo que valgo Y por eso en lo que hago sobresalgo del resto Porque siendo honesto no vale la pena perder tu identidad Por compararte con otros O porque gente tóxica fingiendo quererte se esmera en hundirte He aprendido muchas cosas estos años Sufrí varios daños mentales Pero ahora les digo a ustedes mis carnales Estoy de regreso y no pienso volver a caer Me siento orgulloso de mi historia De toda la trayectoria que he tenido De las amistades que he formado durante los años Y como son peldaños les demuestro que sigo siendo el mismo del ayer Porque tengo una personalidad bastante fuerte Sé lo que me merezco, sé lo que valgo Y por ende voy a esmerarlo Yo 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 Yo